Vamos a iniciar el video del canal en el idioma español. Último video del día de hoy. Están arrepentidos desde el video, está, me estaban acostumbrados. ...con acceso a todas las áreas, colectores de tarifa complejas, pueden acercarse al teatro y vislados en la entrada. Por favor, tengan el boleto a más. Damas y caballeros, vamos a iniciar el video del canal en el idioma español. Último video del día de hoy. Nuestros queridos visitantes que han adquirido boletos con acceso a todas las áreas, boletos de tarifa complejas, pueden acercarse al teatro ubicado en la entrada. Recuerden, loco del programa. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.